Bueno, si alguno se pregunta por qué Elsie se ve así, pues... Resulta que cuando estaba cambiándose de manga, resultó ser algo más complicado de lo que creía, porque obviamente tenía copyright en la cara, así que entre forcejeo y forcejeo con Mashima y A1 Picture, pues se le despegó la cara y quedó así, weón. ¿Y si vamos al video mejor? Empezamos el episodio con las páginas del capítulo 10 que no se animaron. Aquí lo que dice Rebecca es casi igual en ambas versiones, pero en el manga ella dice que Sivir ha estado robando robots, mientras que en el anime ella dice que él pretendía hacer esto, cosa que no es lo mismo. Aquí hay algunas diferencias en lo que dice Pino, pero quizá sea por un error de traducción del manga que tengo, ya que tampoco es una versión oficial en español. El resto del diálogo antes del opening es prácticamente igual al manga, aunque en el anime añadieron a Shiki con un diálogo que en el manga no sale. En el anime, Rebecca dice que se le ocurrió una idea, pero en el manga ella le pregunta a Pino si sabe quién puede ser su maestro, y aquí le habla del nombre en la maleta. Cuando Pino les pide ir con ellos al futuro, Shiki en el anime grita que vayan al futuro, pero en el manga él no dice nada. Después, mientras escapaban de la policía, hay algunas diferencias en los diálogos, pero se da a entender lo mismo. Cuando quedan atrapados en ese campo de energía, en el manga Pino grita que los van a alcanzar, pero en el anime este diálogo no aparece. Lo que sigue es igual y cuando Wise le pide el control de la nave es cuando terminamos el capítulo 10 y vamos al capítulo 11 de este manga. En el anime y el manga, el primer diálogo entre Rebecca y Wise es prácticamente igual, aunque en el anime primero habla Rebecca diciéndole que debe ser una broma, mientras que en el manga primero habla Wise y luego Rebecca continúa con su diálogo. Cuando el gatito azul que a pesar de los 6 episodios de anime que llevamos todavía, no sé cómo se llama, habla, nuevamente se omite un diálogo de Pino. Luego de que Wise dice que la negociación terminó, en el anime Rebecca le dice a Shiki que no decida, pero en el manga ella no dice nada tan específico. Lo que dicen mientras Wise toma el mando de la nave es igual en ambas versiones, pero aquí hay dos diferencias notorias. En el anime, cuando Wise se quita la chaqueta, se la tira encima a Pino, que what the fuck, pero en el manga él solo se la quita, pero no se la tira encima a nadie. Además, un cambio que personalmente no entiendo, pero bueno, después hablaremos de eso, es que en el manga él quita a Rebecca empujándola, pero en el anime, pues, esto no ocurre. En el anime, cuando Wise activa Letter Gear le dice a Rebecca que se calle, pero en el manga él no le dice esto. En el anime, Pino le agradece a Wise por reparar su pierna, pero en el manga no vemos si ella le dice esto o no. En el anime y el manga es posible que el nombre que Wise le pone a Letter Gear de Shiki sea diferente, y es que aquí de verdad no sé si es un error de traducción o una pronunciación en japonés de Dwan Boy, pero bueno, lo dejo ahí. Cuando llama al viejo Wise en el anime, Rebecca pregunta qué es lo que está pasando, ya que está hablando con el Wise viejo, pero en el manga ese diálogo no aparece, solo empieza a hablar Wise sobre que ellos no ven las noticias y todo eso. En el anime, el viejo Wise le dice a Rebecca que eso no fue un salto temporal, sino que es otra verdad del universo, pero en el manga le dice que Norma está en otra línea espaciotemporal. El resto de la conversación es igual en ambas versiones, hasta que el viejo Wise pregunta por el crack de este anime. Aquí, en el anime, el viejo Wise solo habla, pero en el manga, el viejo sale de la pantalla como un holograma para hablar con el crack de este manga. Aquí los diálogos del gatito azul sacándose el meme de Spider-Man, Rebecca y Shiki no existen en el manga. En el anime, el viejo Wise dice que se escapó de la hora de comer, cosa que quizá muy pocos entenderán a qué carajos se refiere. Pero en el manga, él dice explícitamente que él es el Wise del año 492 que se escapó de Chronophage. Pero bueno, el resto de la conversación es prácticamente igual en ambas versiones, o al menos se da a entender lo mismo. Y así hasta que aparece la mina que se cambió de manga. Y justo aquí terminamos el capítulo 11 y vamos al 12 de este manga. En el anime, Rebecca dice que la mina esta que se cambió de anime gobierna los 7 universos. Pero en el manga, Rebecca dice que la mina esta que se cambió de manga gobierna los 7 mares cósmicos. Ya saben, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. En el anime, Shiki dice que escuchar que ella está muy opeloprende más, pero en el manga este diálogo no existe. En el manga, Wise dice que sabía que no debió subir a esta nave, pero en el anime, él dice que no sabía que hubiera una nave así. En el anime, Rebecca se pregunta qué harán si los atrapan, pero en el manga, ella dice que si los atrapan, solo Mashima sabe qué les harán. Y sí, con énfasis en solo Mashima. En el anime, la pelirroja les da la bienvenida a su acorazado llamado Skull Fairy, pero en el manga este barco no se llama... Nah, si se llama igual, viejo, es obvio. ¿De verdad creíste que esta mina se iba a cambiar de manga sin robarse aunque sea una referencia a Fairy Tail? Me va a dar algo, viejo, me va a dar algo. Pero bueno, cuando nos muestran a Rebecca en modo esclava sexual, en el anime este simio le dice que grabarán muchos videos. Y no sé si esto es por censura o subtítulos como el culo, pero la llama de una forma un poco rara. Ahora bien, la escena en esencia es igual, pero en el manga el tipo le dice que grabarán videos sucios sin ropa. Obviamente, tú sabes a qué me refiero. Aquí Shiki en el anime dice que no hay forma de que estos paquetes los atrapen, pero en el manga él dice que no caerá sin luchar. En el manga, antes de que Elsie le indique dónde está, le pregunta a Shiki si cree que pueda llegar hasta dónde está. En el anime, Wise dice que no resolverá nada con quedarse ahí, así que también él irá a pelear. Pero en el manga, en realidad dice que estar parado ahí sin hacer nada no es lo suyo, así que irá a divertirse un rato. En el manga, cuando aparecen los discípulos de Mashima, Shiki además les dice que tienen un gusto terrible para las naves. Como dato extra, en la pelea de Shiki con estos simios se suman algunas escenas en el anime. Pero bueno, el resto del episodio es igual, la diferencia es que en el manga cuando esta mina se presenta le dice a Shiki que es la que superó al rey demonio y que ha estado esperándolo. Y aquí justo terminamos con el capítulo 12 del manga. En fin, no tengo muchas cosas que decir. La adaptación de momento sigue bien, aunque el dibujo a veces decae más que otras. Pero lo que me hizo más ruido es el cambio en la escena de Wise tomando el control de la nave. Como decía, en el manga Wise saca a Rebecca empujándola desde la cara. Y bueno, que lo cambien no es tan importante, pero sí me parece raro que en el opening sí se haga para luego en el anime omitirlo. Pero bueno, eso solo me hizo ruido. Creí que en este capítulo terminarían con el arco de Skull Fairy, pero quedará para el próximo por lo que se ve. Donde también ahí sí o sí sabrán de dónde viene el nombre Eden Zero. En fin. Si llegaste hasta aquí, muchísimas gracias por tu tiempo. Recuerda que puedes seguirme en las redes sociales. Recuerda también que puedes suscribirte y dejarme un like. Así me ayudas como no tienes idea, de verdad. Y si te gustó el video, entonces así como jugando, te recomiendo el que está ahora en tu pantalla. En fin, gracias de nuevo y te espero en mi próximo video.